Gracias Gracias Quiero darte Por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Señor Hoy Soy feliz Porque Te conocí Gracias Por amarme A mi también Gracias Quiero darte Por amarte Por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Señor Hoy Soy feliz Feliz Porque Te 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 Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado. Con el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.